Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí con quién hablo? Con el Causa. ¿El? El Causa. El Causa. ¿Y qué edad tiene Causa? ¿Perdón? ¿Quedad tiene? Tres punto dos. Tres punto dos, ya. ¿Y qué macho? Mira, te cuento, yo comencé a trabajar este el año pasado, a fin del dos mil veinte, en una empresa, como ejecutivo comercial en ventas de una empresa de farrería grande, a nivel nacional. Ya. Y cuando comencé en la capacitación me encontré con una mina que estaba sentada ahí en la cafetería, muy exótica, rubia, y toda bonita, pues. Pensé que era mi jefa, yo intentando eso, entró en la capacitación, y la mina era mi compañera de trabajo. Pasó las dos, una semana, semana y media, y comenzamos nosotros a a entrar conversación, confianzas, conversaciones un poco más privadas, íntimas, y bueno. ¿Y qué, 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 ella, así, después de la capacitación te la tomaste así en otro lado, te la tomabas en la pega, digamos? No, nos sentábamos juntos en la misma oficina, estábamos en carrera de la misma área, entonces comenzamos a conversar, en momentos libres que teníamos en el trabajo, cuando había como un espacio para conversar. ¿Me entiendes? Sí, po, sí, po. Ya, pues, entonces comenzamos a conversar de cosas más íntimas, me comento que tenía su pareja, pero igual le invité a salir, pues. Claro, viste, decía, yo tengo bololo, yo tengo bololo. No era tanto bololo, era algún un poco más serio, creo yo, porque ya vivía con él, tenían cosas incomún y tú una nota. Ah, vale, ya, tenía familia, se llama eso por acá, se llama familia. No, no, no había familia involucrada, y dos personas independientemente, sin hijos, sin nada. Ah, sin hijos, que entendí que tenía hijos. No, hijo, no dije. Ah. Ah. Ya, bueno, ya, ¿entonces? Ya, la cuestión es que, pucha, comenzamos a conversar, y miércoles así como en la tercera semana de diciembre, perdón, de noviembre del 2020, le invito a salir, y me dice, no, no puedo, que esto lo otro. Y el miércoles siguiente es lo mismo hice, me gustaba los miércoles, por secaso, entonces ese miércoles se aceptó, pero hice conmigo, puta, yo soy extranjero, igual ando con las Lucas Cortes, dije, vamos a tomar unas chelas para mi casa, le dije. La cuestión es que le acompañó el paredero, con otra mano de micro, y ahí me le metí su nuevo beso, la rinconé en un costadito, y un blase, entonces como que comenzó todo picante, fuimos a comer a la casa, como unas chelitas, igual yo sabiendas que tenía su pareja. Ya. Ok. Eh, la relación continuó, y yo le comenté en el momento que también yo tenía una, ya había estado con una persona en el extranjero, ¿ok? Ya en un país más al norte de acá de Chile, y tenía una hija, ¿ok? Lo sabía, y como que nosotros contratamos de conllevar la relación. Ella, había momentos que la pareja le llamaba del sur, y ella decía, no, tengo trabajo, no iba, y se queda todo un fin de semana conmigo, y todo una nota. Por cuestiones de salud de una de mis niñas, yo tuve que viajar al país del norte, y ver a mi niña, ¿ok? Y entre esas vacaciones que tomé, vino la pandemia. Vino la pandemia, me tuve que quedar un tiempo en Perú, entre que me quedé en Perú, volví a frecuentar a mis amigos, me curé, muy curado, muy volado, muy de todo. Allá en Perú, te lanzaste. Pues aún me, sí, pues en Perú. ¿Ya? Ya, la cuestión. Y tú, espérate, pero tuviste toda la pandemia, ¿cuánto tuviste ahí? Yo fui más o menos como en marzo, ya rumpí, yo fui como el trece de marzo, y como que el veintiocho de marzo decretaron que no podíamos volver a regresar ni chilenos, ni extranjeros, acá a Chile. Entonces estuve un buen rato ahí en Perú, como tres meses. De vacaciones. ¿Ya? Ya, la cuestión es que, puta, la cagé, pues ya. Me fui curado, volado, lanzado, y le dejé el domingo siete a la expareja, a la mamá de mi niña. ¿Tipo? ¿Ya? La cagé. Regresé acá a Chile, puta, no sabía cómo explicar a mi polola con la que ya estaba pololeando por ese tiempo. Porque había terminado con su pareja formal llevó varios años. Ah, ella terminó y te pusiste a pololear, que soy canalla, bo. No, canalla no soy. ¿No? ¿Semi, semi-canalla? Bueno, ya técnicamente, entonces... Técnicamente eso, técnicamente canalla. Oye, espérate, pero entonces le tenía que explicar ¿qué? ¿Cuál era el texto que le iba a explicar? ¿Cómo se... tenía que explicar que yo fui, puta... concebí otro... otro personaje niño. Ah, ¿qué? So, claro, bu. Ah, pues... Fui, la cagué, me lancé, hice un domingo siete la muchacha con la que estaba... con la que estuve en algún momento en Perú. Espérate, con la mamá del hijo tuviste otro hijo. Sí, pues. Porque, puta, llegué curado, me puse a conversar, pura... No, no, espérate, espérate, no la pasís por curado, o sea, tuviste un hijo, se llama eso. ¿Ya? Sí, pues, o sea, no, que estaba curado, no, o sea, o sea, tuviste un hijo, entonces tenías que decirle, ¿te acuerdas que fui a ver a la mamá de mi hijo? Bueno, ahora tiene dos hijos míos. Algo así le dije, pues, entonces, puta, vinieron los problemas, cortamos, fue un baile de situaciones, ir y vuelta por parte de ella, por parte mía. Ya, como que tratamos de solucionar haciendo las cosas, comenzó, llevan las cosas así como que en marea alta, marea baja, y me voy con la sorpresa que la mamá de mi hija se compró un pasaje, pero venía acá a Chile. ¿Con los dos hijos? Con el que venía en camino. ¡Oh, qué lindo momento, papi! Ya, pues, entonces, a eso más o menos de noviembre del año pasado, ya pasó un año, ando, el año pasado, me entero que la estimada bonita se viene acá a Chile con con el con el con el con regalo adentro, y la niña. Y se vino a hacer cosas. Oye, pero se vino con la familia, vos, lobo. Sí, pues, y en ese tiempo yo ya había recuperado la confianza, el honor con la polola. Espérate, 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 aguántame un metro, aguántate un metro, papi, porque la estáis contando bien, como que no, si supe que ella venía, supe que la mamá de mi hijo venía. No, esa te la te la planificaste, po. No, no me la planifiqué, porque como que la relación ya se había, igual no había relación, entonces, con la mona ya no había relación, y esto como que lo hizo para que, puta, por mandarme la espina que había cagado, ¿me entiendes, no? Que había hecho un un regalo más que tenía que realmente, puta, y yo me hago cargo de los dos, ahora me hago cargo de los dos. Bueno, para cortarla, ¿ya? Llegaron en diciembre yo ya estaba bien con mi bolola, pero puta, no tenía donde recibirlos a esas, esta monita y a mi hija, ¿cachai? ¿Aló? Sí, pero es que yo no entiendo, es que ahí hay una cosa bien extraña, se viene una mujer con dos hijos, uno recién nacido, todavía en la guatita. No, en la guatita, se chide. Todavía no se haya mejorado, y vos le decís, oye, pero ¿pa' qué haya venido, si no tengo nada acá, no tengo ni dónde recibirte, y ella viene igual? Vino igual, vino igual, vino igual, por el contacto de ella se consiguió mi dirección y se apareció en mi casa. Ah, pero espérate, tú le dijiste que no viniera y ella vino igual. Vino igual, vino igual, yo traté de cancelar la reserva, como no, la reserva nunca, nunca la realicé yo, nunca compré el pasaje, obviamente no puedes cancelarla. Ella vino y se abrigó la dirección de mi casa y yo mi casa, pues. Yo ya no tuve marcha atrás, que tuve que recibirla. Oye, pero ¿cómo que no tuve marcha atrás? Y mal que mal tenía a una mujer embarazada, vos vaca, o sea, loco, o sea, mínimo que la no, tampoco me iba a ser loco, te cuento, pues. Entonces yo en ese momento estaba bien con la mina con la que estaba y con mi polola, con la que es ahora mi novia, con la que, ahí te cuento más adelante. Pero ella, esta mujer tú cuando le dijiste, no, si lo que pasa es que yo fui a ver a Perú la pandemia y tengo una guagua y te dijo ya, dale nomás, vamos pa' delante. ¿Qué crees que hizo? ¿Qué no? Me mandó la chucha, po' weón. Oh, oh, papi. Me mandó la recontra chucha, weón, tuve problemas con, 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 con sus hermanos, tuve peleas con ellos, nos agarramos a combo, casi me denuncian, puta, en su casa todavía no me pueden ver en pintura, me pueden ver por el espejo, pero no en pintura, porque se asustan, ¿ya? Entonces, complicado es la weón. Cuento corto. Espérate, pero pero, pero, pero la mamá de tus hijos está acá en Chile? Sí, se quedó con mi departamento, para que lo tengas claro, me dejó la casa, me puso, me puso una anuncia pertenencia familiar, tuve que entrar al penal. ¿Te llegaron, te llegaron en Cana? Sí, me llevaron en Cana, me, me hizo una jugada muy fea, me puso una anuncia perulienza, me llevaron en Cana, igual, durante todo este proceso que no te terminé de contar, eh, la Rusia me ayudaba, estaba conmigo al lado, no me dejaba, porque le demostré que no era pues lo que había pasado. Oye, espérate, espérate, pero, esa mujer que tenía una familia, que tenía, estaba ahí, no, bueno, tenía una pareja, digamos, vos le llegaste a desordenar el gallinero con tus cahuines, loco, le traí una mujer que está embarazada, que todo, y ahora estuviste en Cana, y ella, oye, ¿por qué no la dejáis tranquila, loco? No, es que no es chistoso. No te termino de contar, no es que ya esté en Cana, sino que me llevaron a la comisaría, me llevaron a la rondizón, y igual salía el de asiento, porque fue una cosa muy ínfima, como que nada. Eh, igual durante, durante el proceso, desde diciembre, llegó esta mona, hasta ahora, había como muchas situaciones en las cuales yo le he demostrado a la Rusia las cuestiones que yo siento por... Oye, 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 mira, te voy a decir una cosa. Una cosa. Tú, espérate, la, la, la mamá de tus hijos ya se mejoró ya del, de la segunda? Sí, ya, esto tomo. Hace rato. O sea, ahora tenís dos hijos en Chile. Eh, sí, vos. Déjala otra, loco. Es que mira, no, 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 hazte cargo. No, 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 me hago cargo, me hago cargo. No, no, te estás haciendo cargo, compadre. Me hago cargo de los niños, me hago cargo de, de la situación, pero la situación pasó más, porque pasó que ya está, está bonita, comenzó a invadirnos, porque yo salí de la casa, salí del departamento donde yo estaba, donde yo vivía, salí, salí inmediatamente, salí, salí inmediatamente, me puse a vivir aparte, puse a hacerme mis cosas, hacerme carlos niños, gastos personales, colegio de la niña mayor, ropa del niño menor, pañales, y toda la cuestión como debe ser un papá, inclusive de tratar de visitarlo, pero por cuestiones la mona no entiende. Hace pocos días me hackeó mi Facebook, mi Instagram, el Gmail, y publicó cosas mías íntimas en Internet y en redes sociales. Amigo, amigo, ¿te puedo decir una cosa? Dígame. Vos tenías un incendio, vos tenías un fuego abierto, vos tenías un problema gigante, gigante, que involucra a niños, niños recién nacidos, cambios de países, tenés que concentrar la energía ahí, ¿qué te metía a amargarle la vida a otra mujer? Hazte cargo, enfréntate a tu vida, güey, con toda la energía que podáis. Ay, no, pero yo no te amo. Loco, loco, déjala. Diles ahí qué, dame un añito, dame un añito, tengo que, no puedo a dos bandas, no puedo. Es que ando a dos bandas, Rumpi, es algo que no entendiste en la relación, yo no ando a dos bandas. Yo tuve un error, sí, pero no ando a dos bandas. Yo no ando expresándole sentimientos a la madre de mis hijos en ningún momento, si me hago cargo de ellos, pero no ando a dos bandas. A lo que me voy a Rumpi, que yo, en todo momento, yo a la Rusia, como apodo de la Rusia, yo le he mostrado muchas situaciones, he enfrentado muchas situaciones con ella, actualmente tuvimos un problema serio con los videos de redes sociales que nos mandaron, y, pucha, que ella está a mi lado, yo estoy a su lado, y el compromiso está por otra cosa, por otro lado, porque estamos en pro de querernos casar, y no es broma. Y esto porque es una cosa muy personal de nosotros, nos ha pasado muchas situaciones difíciles, y sobre todo hemos seguido enfrentándolas. No, mira, mira, te voy a decir una cosa, no hemos pasado situaciones difíciles, las situaciones difíciles son las tuyas. Tú eres el que tenía un cagazo abierto ahí con demandas, con mentiras, con cagüines, con hijos, con hijos recién nacidos, con cambios de países, y vos le decías a ella que hemos pasado, no, si aquí el que tiene la cagada es vos, güey. Entonces, te lo digo de nuevo, déjala, güey, déjala, tranquila, que haga su vida, loco. Arregla todo tu cagazo por la energía con esos hijos que estáis trayendo al mundo, güey, que ya te querís casar con otra, loco. No te casís con nadie, involúcrate con tus hijos, crea un lazo ahí, güey, si eso es lo que trajiste, ahora que la vaya a pasar por curado, le voy a explicar yo no te quería porque era curado y después me enamoré de otra que entonces le dejé una cagada y los hermanos me pegan y me ven por el espejo, ¿eso le vaya a decir a un cabrón chico cuando crezca, güey? ¿eso le vaya a decir? No, si yo estaba curado, no valía, y aparte que había pandemia, güey. Loco, ¿sabés qué? Enfrenta lo que está pasando, te vamos a ponerte un tema, esto es déjala volar. Dime cómo te ha ido.